Hola a todos bichejos, ¿qué tal estáis? Bueno, el vídeo de hoy es uno de esos vídeos que no quiero hacer. De hecho he tardado más de un mes en hacerlo, pero me siento en la obligación de daros explicaciones y de explicaros y contaros que Misaki murió el mes pasado. Esto sucedió el 12 de noviembre, sin duda fue un palo enorme para mí que a día de hoy sigo bastante afectada, como podréis imaginar. Los que me seguís en redes sociales lo supisteis al día siguiente, pero hacer este vídeo siempre es muy, muy difícil. De hecho estoy grabando el audio antes que elegir las imágenes porque si no va a ser totalmente imposible y que grave. Misaki tenía 6 años, estaba muy sana, lo único que estaba sorda, pero bueno, no le impedía para hacer una vida normal. El día que murió a mí me pareció que estaba normal. Yo controlo que estén bien mínimo 3 veces al día y hay veces que más, pero mínimo esas 3 veces van fijas. Y las dos primeras revisiones me pareció que estaba totalmente normal. La tercera vez que fui a verlas, que ya era antes de ir a dormir, me la encontré muy, muy mal. No quiero entrar en detalles porque además creo que es innecesario, pero tenía un timpanismo gravísimo, gravísimo. Es una acumulación de gases que puede tener otros síntomas, que fue el motivo real por el que murió, que insisto, no quiero entrar en detalles. Inmediatamente tomé acción, pero en menos de 5 minutos murió en mis brazos, sin posibilidad de hacer absolutamente nada, ni de llegar a un veterinario, ni de absolutamente nada. Apenas 3-4 minutos, lo justo que me dio tiempo a despedirme de ella y ya está. Os podréis imaginar lo que supone una muerte tan horrible, sin ni siquiera haber tenido la oportunidad de ayudarla. Ella no mostraba ningún síntoma de estar enferma, ni de que le sucediese absolutamente nada. Por tanto, os podréis imaginar lo mucho que pensé en si hubiese llegado antes, igual hubiéramos podido llegar a tiempo, hacer algo, no lo sé. Pero bueno, la vida es así, las cosas pasan como tienen que pasar y a veces son muy injustas. Un poco más tarde me fijé en Sakura para ver si ya estaba bien y Sakura tampoco estaba bien. Ella también estaba con un pequeño timpanismo, muchísimo más leve que el de Misaki. De hecho, a ella se le pudo poner un tratamiento y a los dos días empezó a dar signos de tener una salmonellosis, que es una bacteria. La salmonellosis en cobayas es muy grave y Sakura estuvo muy, muy grave. Por ejemplo, con síntomas de una parálisis de las patas, no se podía prácticamente mover, con diarreas, sin querer comer, la tenía que forzar a comer. Y todo esto me llegó a pensar que lo más probable es que Misaki también hubiera tenido salmonellosis y esa misma inapetencia le llevase a no comer durante unas horas. Las cobayas, con que no coman durante cuatro o cinco horas, es más que suficiente para que se les pare el intestino y se les forme un timpanismo. Es muy fácil que esto suceda. Por tanto, mi última revisión fue a mediodía, con que a esa hora dejara de comer y estuviera toda la tarde sin comer, es motivo más que suficiente para que se le generara el timpanismo. Esta es la única explicación que he podido darle a todo esto porque analicé absolutamente todo, no habían comido absolutamente nada diferente, nada que pudiera llevarme a sospechas. Todo, todo estaba bien y bueno, me cuadra totalmente que teniendo Sakura salmonellosis, Misaki seguramente también la tuviese y esto sucederá, sí. De haber tenido algún síntoma de que Misaki estaba enferma, yo me hubiera asegurado de que comía, ella hubiera podido tener su tratamiento, posiblemente hoy estaré aquí. Como os digo, ella estaba completamente sana, era un animal muy fuerte y creo que hubiera tenido posibilidades, pero el timpanismo es muy grave en cobayas, es muy muy grave y una gran mayoría de ellas mueren por este problema. Sakura está bien, ella estuvo muy muy grave, estuvo muy muy grave, afortunadamente con un montón de medicación que llevó y un montón de cuidados, de no dormir por la noche, estar pendiente de ella constantemente, forzarla a comer y demás, salió adelante y ahora está bien, se le ha quedado una patita un poquito mal, pero ella está perfectamente, pero en toda esta historia Misaki quedó atrás, que es el verdadero drama. Y os estaréis preguntando que de dónde apareció la salmonellosis, si venía de la comida, bueno, el origen de la salmonellosis, os voy a contar de dónde viene, pero os pido por favor que no hagáis comentarios ni opiniones al respecto, porque en redes sociales estoy teniendo que bloquear a muchísima gente, que bueno, simplemente me está atacando con esto y no puedo tolerar que la gente pues me hagáis sentir mal por algo así, ¿no? Fénix es una paloma de las muchas que recojo de la calle, que llegó con salmonellosis, como muchas otras palomas. Llevo 15 años cogiendo palomas con salmonellosis y con otras mil enfermedades y jamás se ha contagiado, ni a ningún humano, ni a ningún animal, ¿vale? Esto que quede clarísimo. Yo guardo una higiene muy extrema, sobre todo cuando acaban de llegar hasta que sabes que están sanos, hasta que se curan de sus enfermedades. Guardo mucho, mucho cuidado, tanto para que no se contagien entre palomas, como a mí misma, como a otros animales. Pero en algún momento de toda esta historia algo salió mal y esta bacteria se propagó en esa habitación donde están las cobayas y las palomas. De hecho, cránium, que es un pichoncito que también tengo de acogida, también se contagió y estuvo muy grave. Debe ser una cepa bastante resistente porque todos han estado muy graves con esa bacteria, todos, todos. Así que debe ser bastante dura. No entiendo en absoluto cómo se pudo contagiar cránium, pero creo que las cobayas se pudieron contagiar comiendo semillas del suelo que cayeran de las palomas. A veces caen semillas. Yo precisamente con esto tenía muchísimo cuidado porque era consciente de que estas semillas podría haber la remota casualidad de que pudiera estar infectada. Y barría varias veces al día si veía alguna semilla y demás. Pero yo trabajo y hay horas que no estoy en casa y no puedo controlarlo todo, porque soy humana, no puedo estar en todo. y creo que pudieron comer semillas o algo contagiado de las palomas. Y sé que estaréis pensando en lo que me han dicho 200 personas ya. Es culpa tuya por traer palomas enfermas, es culpa tuya por tenerlas en la misma habitación y demás. Ojalá tuviera otra habitación porque yo soy la primera que no quiero tener las palomas junto a las cobayas, precisamente por esto. Pero no tengo más posibilidades. Otra vez he hecho una cuarentena en el baño y creerme que me arrepiento de no haberlo hecho con Fénix. No entiendo por qué no lo hice, no lo sé, porque otras veces lo he hecho así y esta vez no. No me preguntéis por qué, porque no tengo ni idea. Realmente no tengo más posibilidades y bastante que les doy cobijo en esa habitación porque es que de verdad que no tengo otro sitio. La otra posibilidad para los que me decís deja de coger palomas de la calle, la otra posibilidad es que esos animales mueran en la calle, ¿vale? Porque no hay otro sitio, no hay un albergue, no hay nadie que coja palomas. Entonces, yo no puedo dejar animales muriéndose en la calle porque creo que tienen el mismo derecho a vivir que Misaki, que Odribaña, que yo, que cualquiera. Así que, creo que tienen derecho a que alguien les ayude y si el resto no ayuda, pues ese alguien soy yo y ese alguien también sois vosotros. ¿Qué es una locura tenerlo en la misma habitación que mis animales? Sí, estoy de acuerdo, pero como os digo, no tengo otras posibilidades, de verdad, ojalá, ojalá tuviera una habitación, una terraza acristalada, cualquier sitio donde poder tenerlas, ojalá, pero es que en esta casa es imposible tener eso, es totalmente imposible. Y no cogerlas, como os digo, tampoco es una opción porque yo no puedo dejar un animal muriéndose en la calle. Cualquier animal que me encuentre que yo pueda ayudar, me lo voy a traer a casa y le voy a intentar ayudar, igual que hice con las cobayas, igual que hice con los gatos, igual que he hecho con un montón de animales. Por ejemplo, mis gatos también llegan a una casa con un montón de enfermedades, pero necesitaron que alguien les ayudara, ¿no? Y creo que yo no soy quién para decidir que alguien muera simplemente porque está enfermo. Dicho esto, no me arrepiento en absoluto de haber ayudado a Fénix en ningún momento. Sí me arrepiento de no haber hecho las cosas distintas. Ojalá hubiera hecho una cuarentena no más estricta porque de verdad os aseguro que el cuidado que tengo es extremo. O sea, soy muy consciente de cómo se produce la propagación de bacterias y de verdad que guardo una higiene y un cuidado en estos casos extremo. Por eso, no me cuadra en absoluto todo lo que ha pasado. Pero sí es verdad que me arrepiento de no haber dejado a Fénix al menos los primeros días, quizá en un cuarto de baño o en el pasillo de casa o en cualquier sitio, aunque parezca una casa de locos, pero sí. Si volviese atrás, cogería a Fénix, pero Fénix no entraría en esa habitación hasta estar recuperado. Dicho esto, os pido por favor que no odiéis a Fénix. Fénix no tiene culpa de nada. Os pido por favor que dejéis de lanzarme las culpas porque creedme que si alguien se culpa del sucedido soy yo, así que no necesito haters para sentirme mal en absoluto. También pediros que no hagáis comentarios del tipo deberías dejar de traer palomas, deberías tenerlas en otro sitio, mensajes de odio a las palomas, ya os aviso que si son mensajes molestos, porque una cosa es una opinión y otra cosa es un mensaje ofensivo, bloquearé sin dar avisos, igual que he hecho con otras personas. Creo que ya lo he dejado bastante bien explicado y que lo quiera entender lo va a entender y ya está. Porque si vosotros igual os pone triste que se haya muerto Misaki, imaginaros a mí, a mí me ha roto por dentro y más después de cómo ha sucedido. Para mí ha sido, bueno, no tengo ni palabras para describirlo. Mil millones de gracias a todos aquellos que en redes sociales me habéis estado mandando cariño y os habéis estado despidiendo de Misaki de verdad que la mayoría habéis mandado mensajes súper positivos y muy emotivos y la gente que me ha atacado es minoría. Agradezco de antemano porque sé que en los comentarios vais a dejarle un montón de cariño a Misaki y os lo agradezco muchísimo. Así que aquí va nuestra despedida para Misaki. Descansa en paz, pequeña. Muchas gracias por todos los momentos que nos ha dado durante estos años y hasta siempre, amiga. ¡Suscríbete al canal!